¿Quieres ser parte de la solución? El planeta nos necesita. Sumate al nuevo proyecto de Tree of Life. Crearemos desde cero un corto sobre la protección de la vida marina y los océanos en Costa Rica, para participar el próximo año en los festivales de cine. Buscamos jóvenes comprometidos con el medio ambiente, entusiastas, líderes que inspiren al cambio. Esta es tu oportunidad de crear una historia que concientice y cautive a la gente. Esta es tu carta de presentación en el futuro, un proyecto ambicioso y colaborativo sobre las especies en peligro y las maneras de protegerlas. Realizaremos todo el proceso de filmación y conversaremos con asociaciones que cuidan a especies como los tiburones y las tortugas. Crea, imagina, filma y edita con nosotros un corto sobre la vida marina para participar de los festivales que se avecinan. ¡Te esperamos!